Este es cerca de mí Para que van, 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 divertir, van, van, disfrutar Y todo Bueno, nos vamos a ver que de acha que sigue mi laga Nos vamos a pasar mes horas para nuestro segmento de Pop News Para que nunca se vaya Mi información que no se ve mejor que nos compartir con vos Que tú estás Drake Vamos a entender who Dragas hace aquí Pero en España – es b ó nectar ¿olin? Uy, de 11 de miami, profesor Ezeon James, un cheque de $50,000 para su tuación, entonces tiene que llamarse a Dios. Ella va a un supermercado, entonces ella paga para todo el dinero que te tiene, no costa, no la compra en el supermercado. Drake, por favor, el primer plinco, botín, chas, bien, aquí estamos cerca de nosotros. Eso es lo que Drake hace, entonces un shopper puede comprar cosas, que los supermercados tiene un total de $50,000 de costo. En el supermercado se paga al turismo y no solo, yo que si, ¿cuál es su truza? ¿Cómo te paga al turismo? Entonces esto es lo que le dice lo que él ha hecho. El designista merece de nuestro customer, el designista dice que no se impone que los impuestos pueden ni ver. Lo que es cierto es caridad. Entonces si le dice un telecamera, ¿Qué te pasa? Si, te escribes una carta. Pero para no deserte, ella sí. Ella compra tu cosa. ¿Habli? Sí, escribió una carta. Entonces, tú has visto, ¿sabes qué te pasa? Y tú te motiva, no hay más cosas en boca rocha. No, no hay más. ¿Vas a comprender? Entonces, este video está haciendo un video de nuevo que se llama God's Plan. ¿Qué es lo que me gusta? Si, no, no, no. Ya así, la verdad. El arte, un señor, un buen corazón para llegar a la supermercada para llegar, esperamos, y eso me has visto. Pero todavía está trabajando con mi cuenta bancaria. Pero no me hacía hoy. Mi padre es de Kylie Jenner. Pero no me sabe si voy a estar en el estado, porque no te piensas cómo llamas, pero yo no te piensas Ok, una familia de Kardashian, preguntarán, ok, ¿cómo me llamas? Y yo le dije a Kylie, su nombre se reveló, se llama Stormi Stormi, Stormi Ese es el nombre de... Vamos aquí, ahí te mando Stormi Sí, 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 sí. Pero bueno, yo no sé, una vez más ruden de la mujer Si... Empezó a mí, ¿qué es lo que es lo que usted le llama? De verdad, yo no sé, yo no sé si es lo que yo le llama a más buen día, ¿qué es lo que me llamas? Me vayamos esa cosa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!